Este domingo por las pantallas de Canal 7, una nueva entrega de Pago Donde Nací. La profesora Hilda Juárez de Paz nos abra de nuestra lengua ancestral, el quichua santiagueño. Estuvimos en la ciudad de Forres con el artesano Luis Herrera. El grupo vocal Ojos del Cielo se presenta en nuestro programa. Domingo 12 y 30 por las pantallas de Canal 7, un nuevo programa de Pago Donde Nací.